¿Qué es la concepción materialista de la historia? Hay muchos debates y muchas aportaciones que tienen que ver con la política práctica, discusiones sobre el imperialismo, sobre aspectos diferentes de la teoría económica, sobre la cuestión nacional, la construcción del socialismo en la Unión Soviética en los años 20, en los años 30. Son problemas de urgencia política que tienen, evidentemente, su trasfondo teórico, pero que no tienen que ver de manera inmediata con lo que es la concepción materialista de la historia. Es decir, el grueso de la teoría de la historia del marxismo está, desde luego, ya esencialmente planteado, aunque, por supuesto, necesita desarrollos y matizaciones y correcciones con el paso del tiempo y la adaptación a las nuevas realidades que van surgiendo. Pero, básicamente, está ya contenida en los textos de Marx y de Engels. Las contribuciones al materialismo histórico en el periodo de la segunda y la tercera internacional son bastante menores. En el caso concreto de la etapa que va desde finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, el periodo de la segunda internacional, nos encontramos con un marxismo muy economicista, muy mecanicista, muy influido, por ejemplo, por las concepciones evolucionistas, que enfatiza la determinación estructural frente al comportamiento de los colectivos humanos, que es, por lo tanto, un marxismo muy poco lábil, muy poco dúctil, muy poco interesante, por ejemplo, para la introducción por parte de los historiadores en el análisis de sus respectivos procesos, de los respectivos procesos históricos que cada uno de ellos estudia. De ahí la escasa fuerza, por ejemplo, que tiene el materialismo histórico entre los historiadores a principios del siglo XX. Es decir, el marxismo que se les ofrecía era un marxismo muy esquemático y muy empobrecido. En la segunda internacional, quizás, las únicas aportaciones interesantes al materialismo histórico, insisto, al debate de otros problemas políticos importantes. Pero a lo que es el materialismo histórico, propiamente dicho, se limitarían casi exclusivamente a algunos textos de Lenin acerca de la formación del mercado nacional o acerca de las vías de transición del feudalismo al capitalismo. Son unas pocas contribuciones importantes, interesantes, de Lenin, pero que, de alguna manera, no evitan que consideremos genéricamente, y en términos globales, las aportaciones del periodo de la segunda internacional como poco relevantes. ¿Qué sucede con la tercera internacional o con el periodo que va entre la primera y la segunda guerra mundial? Para entendernos, ¿no? Es decir, bueno, pues suceden dos cosas en parte contradictorias, ¿no? Porque el marxismo de la tercera internacional es, en algunas ocasiones, fuertemente dogmático, sobre todo lo que tiene que ver con las directrices que desde la Unión Soviética se dan sobre cómo interpretar la historia, sobre todo, fundamentalmente, en la década de los 30, ¿no? Es decir, esa idea de que los modos de producción se suceden mecánicamente, desde el comunismo primitivo al comunismo final, de una forma casi ineluctable, o unas concepciones demasiado rígidas del proceso histórico. Pero, sin embargo, en el seno de la tercera internacional, junto con estas tendencias a la dogmatización o a las concepciones demasiado mecánicas, nos encontramos con algunos desarrollos potencialmente ricos del marxismo que no encontramos en la segunda internacional. Yo quisiera mencionar, simplemente, el caso de las tesis de Gransky, ¿no? Gransky, que es el marxista del siglo XX que, por ejemplo, más ha influido entre los historiadores o más ha contribuido a crear una historiografía propiamente marxista, ¿no? Los marxistas británicos, por ejemplo, la corriente de historiadores más importante del siglo XX, inspirada en el materialismo histórico, se ha centrado una parte importante de sus análisis en los problemas que planteó Gransky. ¿Qué es lo que dice Gransky? Pues, entre otras cosas, que el materialismo histórico, o lo que él denomina la filosofía de la praxis, por utilizar unos términos un poco encriptados, porque escribían unas condiciones de persecución y de enclaustramiento político que dificultaban, a veces, llamar a las cosas por su nombre, bueno, pues la filosofía de la praxis o el materialismo histórico no es un economicismo. Gransky, por ejemplo, incorpora factores históricos tan importantes como lo político, las estructuras políticas, como el papel de las ideologías, como conformadoras de los sujetos históricos, como el protagonismo de los movimientos populares, por ejemplo, de los movimientos campesinos, de los movimientos populares, de la cultura popular, o la importancia del papel de los intelectuales. Todo eso, junto con conceptos como el de hegemonía, de bloque histórico, etc., configuran un tipo de análisis marxista de una extraordinaria riqueza que ha influido enormemente entre los historiadores, no solamente los historiadores marxistas, sino en general entre los historiadores del siglo XX. Es, digamos, la gran contribución al desarrollo del marxismo en ese periodo tan complejo y tan contradictorio de la Tercera Internacional, donde los procesos de acartonamiento y de dogmatización van acompañados también de una recuperación de un marxismo que la II Internacional había empobrecido notablemente y que, al fin y al cabo, el impulso de la Revolución de Octubre y del surgimiento del movimiento comunista contribuyó a preservar como un legado teórico importante y, al mismo tiempo que a veces lo dogmatizó, también contribuyó a enriquecerlo y a convertirlo en una teoría, en un conjunto de elaboraciones intelectuales interesante, útil y, por lo tanto, atractivo para los intelectuales, para los científicos sociales. Gracias. 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 Gracias.